Ahora, esa pierna que teníamos arriba a la derecha, la cruzo. La cruzo y quedan los pies juntitos. Ahora voy a subir los brazos bien hacia arriba. Trato de apoyar bien las plantas de los pies. Inhalo, alargo la columna y exhalo hasta donde pueda. Hasta donde pueda voy a llevar las manos. Voy a mirar hacia la columna. Inhalo, manos hacia arriba. Exhalo, postura de vernero. Una más. La logística que viva. Inhalo, postura de vernero. Mantén un poquito la postura. Muchas gracias. Namaste su saludo. Es calor a los que ya va por ahí. Es como, namaste significa tu alma, saludo a tu alma. Así que, namaste. Saludos a la gente. Gracias. 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 Para cogerlo para verlo para acá. Como lo ves, ¿de esta cara? Ahí está. Somos re capaces. A mí me acabe. A mí me acabe. ¿Estás en chueco? Ahora nos queda otra así. Nos queda así. ¿Está? Una palita que va para las redes con una fuerza. Dale, dale. Para tratar de hacer como que en plástico. No poner en cualquier lado la piedra. Que te acabe que en plástico. Que pegue la piedra. Y vamos a hacer primero estas dos líneas acá de piedra. Esta otra también la vamos a hacer porque acabamos de tener por primera vez en un día Una charla con un presidente y vicepresidente a la vez. No, no me das bola. Si se dice que es el presidente. Venga pa' acá. Acá vamos a tener una charla que es la primera vez en mi vida con un presidente y vicepresidente a la misma vez. Entonces, la idea sería en esta pared, en este pedacito de pared. Porque yo les había hablado en principio de que íbamos a tratar de ajustarnos lo más a la tradición. Pero vamos a salirnos un poquito. Un poquito de la tradición. Y creo que vamos a hacerle la parte que para mí es una de las partes que me gusta más. Algo lindo acá. En este pedacito. Solo en este pedacito. Acá acuérdense que va la puerta, ¿no? Entonces vamos a hacer con un tejido romboidal. Vamos a ponerlo. Lo vamos a estirar. Esto va a quedar... Ahora está firme. Pero cuando nosotros pongamos el palo acá va a quedar firme. Entonces vamos a agarrar el tejido. Va a quedar estirado. Y nosotros vamos a poner... Vamos a hacer una flor o hasta podemos hacer quizás dos flores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Cuando ponemos el tejido, después agarramos la botella. Y ahí no sé si alguno de ustedes por casualidad tiene botellas azules. Hay un vino alemán. De ser un vino alemán... No hay otro vino alemán. No hay un vino alemán. 사용es,êteferele, No hay otro vino alemán. Si lo tengo, no hay otro vino alemán. Puedes llegar a ese vino. Iberto a esa flor. Y esta muy, ¿no? Es una pequeña vez. Ahora me hay otro vino. Y esta minuto. Ya no hay otro vino. Y esto... Y este vino al vino. Y por el vino. Gracias por ver el video.